Música Y nos dicen que un hueso lo provoca un descarro de rabia en que todo da igual Y nos dicen que tú derribas toda autoridad, nunca más oprimidas se verán atrás Y sentimos que todo esto es tan heterosexual Nuestros cuerpos, nuestras luchas parecen no tener lugar Y sentimos que todo esto es tan heterosexual Nuestros cuerpos, nuestras luchas parecen no tener lugar Música Nuestros cuerpos, nuestras luchas parecen no tener lugar Y hoy decimos que el punk es nuestra forma de vida y será Nuestros cuerpos, nuestras luchas bolleras, pi, maricas y tras El punk es nuestra historia y lo será Y sentimos que todo esto es tan heterosexual Nuestros cuerpos, nuestras luchas parecen no tener lugar Nuestros cuerpos, nuestras luchas bolleras, pi, maricas y tras ¡Gracias!